En este momento vamos a estar hablando del tema de vectores y ustedes se preguntarán que son los vectores necesitamos saber que son los vectores antes de empezar a hablar de ellos simplemente son un segmento de reglas que tiene un tamaño específico que lo vamos a ver al módulo una dirección que es hacia donde está apuntando directamente y un sentido, imagínense que ustedes están situados en un punto y quieren darle una ubicación precisa de donde está situado, por ejemplo, lo que más tengan cerca a sus labores, imagínense que están portando a la derecha lo que tiene en la pared más cercana que están dibujando una flecha directa de la visión que ustedes están teniendo aquí ahora, imagínense que ustedes están dibujando esa flecha en el aire esa flecha de ahí hasta la pared sería un vector ahora, ¿qué tamaño tiene esa flecha? sería el módulo ¿qué dirección tiene? dependiendo del sistema que vamos a hablar va a haber un ángulo donde vamos a estar refiriéndonos a la dirección y sentido imagínense que sea allá que era el norte o hacia la pared que era el sur, por ejemplo, sentido norte o sentido suroeste, dependiendo de dónde está ubicado entonces simplemente van a ser segmentos de rectas que tienen tres condiciones módulo, dirección y sentido entonces vamos a estar refiriéndonos lo que son los vectores y para qué lo vamos a estar usando normalmente este tema aquí vamos a estar refiriéndonos a vectores en dos dimensiones donde estaríamos hablando de x y y y también el vector se puede trabajar en tres dimensiones donde terminamos de x y y z pero toda esta teoría se lleva solamente en dos dimensiones ahora, prácticamente para dibujar un vector simplemente si nosotros nos encontramos aquí que se llaman los puntos de referencia los sistemas de referencia específicos de aquí a aquí esto, imagínense que nosotros tenemos tenemos igual este punto este punto con coordenadas en x tiene coordenada a y en y tiene esta coordenada b ok, imagínense que yo dibujo entonces este vector el módulo del vector sería el tamaño de esa flechita quiere decir que la distancia que hay desde este punto hasta este punto me va a hacer referencia al módulo del vector vamos a llamar un momento a este vector por ejemplo, vector u normalmente se denota con letras minúsculas y con una flechita arriba este vector, si yo quisiera decir que este es el módulo del vector por notación sería este mismo notación con dos guardias donde sería el módulo del vector ahora en la dirección la vamos a notar que sería el ángulo hacia donde está apuntando en este caso como en el ángulo y sentido en este caso puede ser el sentido no leje pero si lo conjunto sería el sentido sobre él sería colocar directamente la parte del sentido del vector a efectos de ejercicio los cálculos no lo usamos mucho mayormente usamos con el módulo del vector y la dirección que se delan en este caso los vectores se denotan los mayores coordenadas lo que podemos decir es que este vector u por notación las coordenadas serían un paréntesis donde tendríamos la coordenada en x como la coordenada en y simplemente serían dos números diferentes significa esta coordenada en x que número está representado en x este vector o sea que está representado en a quiere decir que el valor en x es igual a a y el valor en x sería el valor en x sería el valor de b por lo tanto las coordenadas de este vector podemos decir que sería a,b donde a es la coordenada en x y b es la coordenada en y en este punto que está a nosotros podemos decir que el valor en x tiene coordenadas a con b eso cabe destacar que es el partido de este punto donde sería referencia que este punto es 0,0 y por lo tanto las coordenadas de este vector directamente serían a y b ahora cual sería como podemos calcular este módulo de vector nosotros para trabajar con el módulo de vector entonces nosotros vamos a usar trigonomía una parte de donde le haces fija para un triángulo lo vamos a usar pitágoras ok ahora para este vector que estamos dibujando bien en este gráfico tendríamos este triángulo donde esta distancia simplemente es a ok y esta distancia simplemente sería b y observen que el vector el módulo que es lo que yo necesito sería la hipotenusa del triángulo o sea que este triángulo es un triángulo rectángulo y la hipotenusa por evitarlo realmente la hipotenusa al cuadrado es igual a quien bueno si por lo cual la hipotenusa al cuadrado tendría que escribir entonces aquí la ecuación sin la raíz cuadrada entonces sin suyo la ecuación la ecuación y la ecuación ahora tiene el cateto y la ecuación y la ecuación que se ha dicho que es lo mismo como el modelo que es el Thank you la ecuación la ecuación es el módulo del vector por lo tanto, el módulo del vector, que sería el tamaño, simplemente va a ser la raíz cuadrada de este valor elevado al cuadrado, más este valor elevado al cuadrado para este ángulo, el trigonometría 2 pensamos mucho mejor para este ángulo en el categoría de decente y el categoría de decente, pero aquí estoy escribiendo esto, en el orden no lo estoy escribiendo de la misma forma porque el categoría de decente sería el de al cuadrado, el categoría de decente sería el de al cuadrado, pero como una suma y el otro tiene el orden que ellos quieren de acuerdo, pero efectos de fórmula, el módulo del vector simplemente es la raíz cuadrada de la suma del cuadrado de los objetos de la evaluación sería la raíz cuadrada de la coordenada en x, más, perdón, la raíz cuadrada de la coordenada en x al cuadrado más la coordenada en y al cuadrado esa es la fórmula del módulo del vector, ahora, como regulamos la dirección, la dirección del vector también vamos a usar la parte del trigonometría para calcular el ángulo de la dirección en ese ángulo el trigonometría de eso lo explicamos con muchos mayores ejes de que el ángulo de ese ángulo, por ejemplo, en este caso del vector sería la tangente a la menos 1 de la división de las coordenadas, la coordenada en y entre la coordenada en x ¿por qué? porque cuando yo tengo este ángulo rectángulo, las coordenadas yo las formo observé que B es mi cadena opuesta y A es mi cadena decente y la tangente se define como cadena opuesta sobre cadena decente, por lo tanto sería B sobre A ¿qué significa tangente a la menos 1? sería a qué ángulo yo les haría tangente para que me diera este resultado eso es simplemente la definición de tangente a la menos 1 que sería arco tangente por lo tanto esta fórmula que he destacado sería la que nos hallamos uno para nosotros para calcular el ángulo de un vector esta definición se usa también en aplicaciones para los números complejos entonces estas mismas fórmulas las vamos a usar en ese momento ahora, ya que tenemos un vector ya lo definimos, vamos a ver como es un módulo, su dirección vamos a empezar a hacer operaciones con los vectores, las operaciones con los vectores yo puedo hacer sumas, puedo hacer recta de vectores, yo puedo multiplicar dos vectores y puedo multiplicar un número con un vector ahora, si yo por ejemplo tengo de manera genérica dos vectores donde son vector u, cuyo en verdad son a y b y el vector b cuyo en verdad son c y b si yo hago la sumatoria de esos dos vectores u más b observo que sería lo mismo en el siglo siguiente u es igual a a, b más el vector b que sería c, d esta sumatoria simplemente va a ser un vector nuevo donde la coordenada en x va a ser suma en x de x con x, perdón el vector b va a tener la coordenada en x va a ser el x de u más la coordenada en x de c por lo tanto sería a más c en la coordenada x del vector suma en la coordenada en y aplicaría lo mismo o sea que sería sumar b más d por lo tanto esto sería entonces el vector resultante del sumatorio de un vector pero si ahora yo no quiero la suma yo quiero una recta en un procedimiento si tengo dos vectores que están aquí y yo quiero la recta de esos dos yo ahora estoy tratando u menos b por lo tanto sería que un vector nuevo vamos a hacerlo ahora directo un vector nuevo que sería entonces a menos c que sería la coordenada en x de u la coordenada en x de b que sería c por lo tanto aquí sería a menos c y por ende de este lado tendría b menos b lo hice directo porque en la distinción que tengo acá aquí podría escribir u menos a distribuir aquí en este caso es u más b lo que yo quiero hacer entonces por definición de eso yo tengo aquí escribir b pero aquí es muy seguro digamos que lo escribí digamos un poquito raro la cosa es que aquí también es así y sería u más b ahora si yo quiero la recta simplemente escribir acá la recta de estos dos que saben que la única diferencia de esta expresión es que no es una recta por eso lo escribimos aquí de manera directa entonces ya saben como hacer la suma de vectores ya saben como hacer la recta de vectores vamos a pasar ahora a como es la multiplicación de dos vectores y tengo dos variantes el primero lo que le llamo el producto escalar el producto escalar es multiplicar dos vectores de esta fórmula y producto escalar es porque estoy multiplicando dos vectores y cuando los multiplico de esta manera el resultado es una escalar y de manera del tema de vectores una escalar es un número y ya recuerden que en vectores sería un módulo de visión y sentido escalar para nosotros en este tema va a ser un número y listo entonces, tengo dos maneras de definir lo que es el producto escalar de los vectores usando las mismas definiciones para los que le dejemos en el anillo de v a,b y el vector b es c,d para hacer el producto escalar el producto escalar de esta forma a,b por c,d al final la multiplicación cualquier persona creería que lo multiplico a por c y la coordenada en y sería b por d no el resultado no es un vector tengan cuidado con ese resultado el producto escalar no es un vector es un número por lo tanto sería a por c que sería coordenada en y con coordenada en x más coordenada en x por coordenada en x b por d y observe bien que es un número ok ahora, otra forma de describirlo de esa manera es que imagínense que yo no me sé las coordenadas del vector imagínense que nosotros estamos trabajando con el módulo del vector y el ángulo del vector que yo creo que no entonces yo creo que como conseguir el producto escalar de los vectores por medio del módulo y del ángulo entre x entonces yo sé cuál es el módulo de cada uno porque si no lo sé yo lo puedo regular y sé cuál es el ángulo entre los dos vectores imagínense que yo tengo un vector así y este otro vector y me dice que entre ellos dos hay un ángulo de treinta grados yo puedo usar para saber el producto escalar de dos vectores imagínense que el módulo de este es dos que el módulo de este es cuatro lo puedo hacer entonces el producto escalar sin necesidad de saber las coordenadas de ellos dependiendo de la conveniencia que yo tengo en el ejercicio cual usaría por lo tanto el producto escalar de dos vectores sería el módulo de 1 por el módulo de B por el poseo del ángulo entre estos dos vectores esto sería el producto escalar de dos vectores usando los módulos del ángulo entre ellos cabe destacar que si yo tengo para que de manera técnica y en la carpeta donde ustedes puedan entrar los tips de hacer ejercicios si yo tengo dos vectores que son verdes titulares que entre ellos dos hay 90 grados el producto escalar es que por qué porque coseno 90 observen que es 0 coseno 90 es 0 por lo tanto toda esta multiplicación es 0 y cuando yo tengo dos vectores que son perpendiculares que significa lo mismo que corto o donales o que entre ellos hay un ángulo de 90 grados su producto escalar es 0 en un caso particular solamente 2 ya saben cómo hacer el producto escalar entre los vectores ahora yo voy a un vector a multiplicar un escalar sin problema es decir digamos de manera genérica que viene de forma un número K K lo llamamos K multiplicando un vector U ¿quién es U? U hemos dicho que era A más B y esto lo estoy multiplicando por escalar que es igual a K cuando yo tengo un número por un vector el resultado es un vector y el resultado sería simplemente el valor de K multiplicar K ordenada del vector U por lo tanto sería K por A coma K por B y cuando yo tengo entonces es K por un vector simplemente las ordenadas del vector van a estar alteradas por el valor de K puede ser el valor tal de K puede ser positivo puede ser negativo puede ser una fracción puede ser cualquier cosa si K para que quieras cosas particulares si K es un número que es mayor que 1 el vector imagínate que sea el tamaño de la froncita que el vector se va a estirar tú estás agrandando el vector pero si tienes un número más pequeño que 1 por ejemplo un medio que es 0,5 el vector se da y se va a encoger al efecto de manera de manera gráfica del vector entonces el valor de K simplemente lo que nos va a alterar es el tamaño del vector no nos va a alterar la dirección no nos va a alterar el sentido ok ahora nosotros también conocemos por allí lo que es el vector unitario el vector unitario el vector unitario simplemente es aquel vector que su modo es igual a 1 pero cualquier vector para cualquier vector yo puedo conseguir su vector unitario y simplemente aplicar el eje vamos a asumir que en un buen ejemplo el vector el mismo vector donde supone A A para conseguir el vector unitario de 1 simplemente se denota como un de chilo esto le dicen el circunflejo o el de chilo simplemente un de chilo que sería el vector unitario de 1 va a ser igual a quien al vector 1 ok dividido sobre su módulo ahora vamos a volver a que sería una línea recta no no para cualquier vector porque si el proceso del vector unitario simplemente agarra el vector que tiene coordenadas AB y lo dividimos con su módulo y el módulo que hemos dicho tiene la raíz cuadrada de que? de A al cuadrado más B al cuadrado quiere decir que yo puedo escribir esto cuando considero que un módulo es un número cierto o falso es un número si yo agarro un vector y lo divido entre un número es lo mismo que si lo multiplicara como un escalar igual considero que esto sería lo mismo que hay que escribir 1 sobre ese número grande que multiplica A más B esto en mi escalarca es un número más pequeño que 1 y esto que un módulo aplicaríamos arriba multiplicar el valor de K por las coordenadas entonces sería esto por A y esto por B simplemente me da como resultado que? A sobre el módulo en X y B sobre el módulo en Y por lo tanto de manera genérica lo podemos escribir de esta forma cuando tengo el vector unitario simplemente va a ser la coordenada en X sobre el módulo que sería A al cuadrado más B al cuadrado como la coordenada en Y sobre el módulo que sería A al cuadrado más B al cuadrado y termina entonces un vector de coordenada en X esta coordenada en Y esta donde si calculamos un vector el resultado es igual a 1 entonces ya tenemos la descripción del vector unitario ahora para terminar con la teoría de los vectores vamos a estar hablando de lo que es el producto vectorial así como tenemos un producto escalar tenemos el producto vectorial ahora así como tenemos ahorita el producto escalar el resultado era un número el producto vectorial el resultado es un vector de manera genérica y asumiendo que estamos hablando de vectores con dos coordenadas quiere decir con dos dimensiones entonces tendríamos aquí una forma genérica de escribir este vector del producto vectorial entonces si el resultado del producto vectorial es un vector va a tener coordenada en X coma coordenada en Y ahora ahora quienes serían los valores de X y Y para este nuevo vector teniendo de manera genérica el vector U igual a A coma B y el vector B igual a C coma D va a ser la combinación de la coordenada en X de uno con la coordenada en Y del otro entonces la coordenada en X de B por la coordenada en Y de B va a ir en la parte X del nuevo vector que sería A por D ahora quien sería la coordenada en Y sería la que me falta B por C que sería Y de 1 por X de B por lo tanto sería B por C entonces sería un nuevo vector directo que es el producto vectorial de 2 cabe destacar que un producto vectorial entre dos vectores el vector resultante es un vector que es perpendicular a los otros dos por lo tanto este vector nuevo es perpendicular a U y es perpendicular a B hay otra forma de calcular el producto vectorial de dos vectores que digamos aquí el módulo disculpen el módulo del producto vectorial de los vectores yo tengo U cruz B hay dos formas de calcular el módulo la primera es primero sabe quien es A quien es un cruz B simplemente aplico a este y por la definición del módulo del vector le aplico a este el coordenada en Y y le aplico el cuadrado de cada uno lo subo y le saco la de cada uno la otra forma sería cual agarro el módulo de 1 le multiplico el módulo de B y a este lo multiplico por el cero del ángulo entre los dos vectores esto me va a dar el módulo del producto vectorial de los vectores sin necesidad de tenerlo que digamos que lo aplico lo escribo yo tengo un fórmulo porque imagínese que es un ejercicio y nos preguntan diga cual es el módulo del producto vectorial de un grupo B no tenemos que acceder para acercar el módulo por la fórmula sino que de una vez no lo vamos a hacer si sabemos cual es la teoría de los vectores 2 ahora si ustedes nos ponen la teoría de los vectores 2 y simplemente nos están dando las coordenadas tengo que ir por el lado para esto ahora ya con esto terminamos la teoría de los vectores este tema va muy de la mano como lo pueden ver con el área de la economía por las fórmulas que usamos y todo el cuento de conocimiento que estaba aquí hablado se va a usar muchísimo en el área de números completos entonces ya terminando con este tema estamos listos para empezar en un ciclo de ejercicio